Muy buenas noches gente bonita de YouTube, los saluda nuevamente su servidor Zunka, Wicasha, el dios de la horda, el dios de todos los troncos, el dios del repollo, el chavo roco más roco de todo Fortnite en otro video de Fortnite salvar el mundo. Ya llegaron las llamas del año nuevo lunar. Recuerden que en el Tíbet y en Asia, en algunos países se celebra el 4 de febrero, el año nuevo. Así es, es el año 2146. Un poquito de información. Llegó el desafío de la semana número 6. Sobrevive durante 30 minutos para poder canjear estas armitas. Algunas de estas recuerden que también están en las llamas y el estandarte habrá que terminar tres veces. Vamos a ver dónde está en noticias. Este es el estandarte Frost Knight. Este estandarte hay que terminar tres veces el evento para poderlo desbloquear. Es un evento con trampas y armas cercanas porque si utilizamos rifles de asalto habrá problemas. Trotamundo Zenith Bajo Cero es un reskin de Jess Lanzaosito y regresó Wukong. Es un soldado mítico. Vamos a movernos rápidamente a la tienda para terminar esto y mudarme a Twitch. Voy a ir a Twitch en un ratito en lo que sube el video. Voy a ir a Twitch. Hay llama mejorable. Llamas mejorables, llama de armas a distancia y llamas mejorables 50 pavitos. No nos interesa ninguno de eso. Vamos al botín. Ya están las llamas lunares. Vean, voy a canjear unas ahorita y voy a comprar algunas de estas llamitas. Un servidor no jugó año uno. Qué bueno que la gente de Epic nos traiga de vuelta este repollito. Vamos a los objetos semanales. Ahí está el señor Wukong y el señor Zenith Bajo Cero. Ambos míticos. Recuerden que Jess Lanzaosito es legendario por lo que tengo entendido y he visto en el libro de colección. Pero este es el mismo skin, es el mismo héroe con las mismas, pero es mítico. Es un muy buen trotamundos. Y vamos a comprar primero al señor Wukong. Pero antes vamos a ver los objetos semanales, flujo legendario. Vamos a ver si por ahí está este, ¿cómo se llama? La Scar silenciada. No está la Scar silenciada, la que es la espectro. Creo que es espectro o no es espectro, porque la nocturna es la Scar negra de alguna manera que no tengo. Y la espectro tampoco la tengo. Bueno, vamos a comprar primeramente a Zenith. Zenith Bajo Cero. Adquisición concentrada. Llama botín. Bueno, este es un reskin de Jess Lanzaosito. Apoyo disparo certero. Te toca arrastrado. Se desbloquea con señor. O sea, para apoyo con algún ingeniero. Yo le digo ingeniero constructor. Este va a traer esa habilidad que yo recuerdo. Jess Lanzaosito solamente trae apoyo disparo certero. Este trae dos bonificaciones. Disparo certero y te toca arrastrado. Aguas. Entonces vale la pena comprarlo. Y recuerden que cuando el escuadrón de héroes avance, o sea, actualice a cinco, cada uno de los héroes va a tener habilidades propias. Y creo que estos héroes nuevos van a tener habilidades especiales, así como Cassandra Lince. Ya tenemos a este señor Zenith Bajo Cero. Vamos a comprar al señor Wukong, que tampoco lo tengo. Vamos a ver al señor Wukong. No me alcanza. No me alcanza. Bueno, el señor Wukong también ya regresó. Quería comprar primero a Zenith. Tengo ahí unas llamitas y habrá que jugar. Salvar el mundo, que cosa que no hay problema. Daño de asalto. Apoyo. Aumenta el daño de las armas de asalto en un 12%. Se lo va a poner atrás a mi Juanesi o John C. Survivalist. Supervivencia. El soldado que yo utilizo. Quédate quieto. Se desbloquea con empuje de onda de choque de mayor impacto 2.5 segundos. Requisito soldado como héroe principal. Bueno, esto está muy padre. Habrá que adquirir al señor Wukong en los próximos días porque me quedé. Bueno, no me quedé sin oro, pero no me alcanza. Ahorita voy a abrir unas llamitas. Y estos son los ítems del evento. Creo que estos van a ser los dos últimos héroes del evento. Y objetos semanales. Pues hoy estuvieron medio pobres. Dos supervivientes épicos. El flujo épico. Y no regresa Cobregarra Nocturna. Esa ya la tenía. Por ahí creo que la hice chatarra. Y no regresa todavía la Espectro, que es la escar silenciada que yo ando buscando. Gente bonita de YouTube, yo me paso a despedir. Estos fueron los ítems semanales de Fortnite. Salvar el mundo. Recuerden que en un ratito voy a estar ahí en Twitch. Vamos a estar jugando, tratando de desbloquear el estandarte de la semana número 6. Sin más, me despido. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Bye bye.